El 6G llegará para reemplazar a la quinta generación de redes en un futuro cercano. Sin embargo, es necesario entender y para mantener los pies en la tierra, que el 5G en este momento de la historia no es una tecnología del todo funcional, pues todavía se encuentra en su primera fase de investigación, algo que podemos detallar recientemente en el esfuerzo de todas las empresas de conectividad concentradas en el 5G y su estandarización. Pero entonces la pregunta que en gran parte le da razón a este video es ¿Cuándo será una realidad el 6G? Es necesario entender que pasó toda una década para que el 4G se desplegara y estandarizara en el mundo. Hoy el 5G se encuentra en proceso de implementación. Así que para ser más precisos habrá que tener paciencia con el próximo paso, pues a simples cálculos pasarán algunos años. El jefe de tecnología de Ericsson, Eri Ekuden, en julio de 2019 declaró Es un poco temprano para hablar de 6G. Sin embargo, también refirió que nunca es demasiado pronto para empezar a investigar la próxima evolución de la industria móvil. Es así que un informe de 2021 de AVI Research predijo que el despliegue comercial se produciría en 2028 y 2029 y de forma más generalizada en los años siguientes. Mientras recientemente nos estamos adaptando a todo lo relacionado con el 5G, sus beneficios y los teléfonos compatibles, la tecnología no se detiene. Por esta razón es una buena oportunidad para explicarte cómo será el futuro de la conectividad basada en el 6G. Pues créelo o no, ya hay bastante información sobre esta tecnología y lo más importante, reportes y estudios que nos acercan al mañana. De cualquier forma, no está de más abrir campo de una forma sencilla a todos los aspectos relacionados con el 6G, haciendo énfasis en su futura capacidad instalada. En este video quiero hablarte sobre la sexta generación de redes móviles o 6G, el futuro de la conectividad que cambiará todo lo que conocemos en un futuro cercano.